Lo único que quiero es responsabilidad. Tanto cuidando el dinero, responsabilidad cuidando a mi familia, responsabilidad conseguir una casa, responsabilidad de tener muchas cosas. Pensemos en un futuro, no pensemos solamente en nosotros. Por ejemplo, el otro día hablé con mi hermano y necesito enviar dinero para allá. ¿Y cómo le voy a decir sí con los gastos que tenemos? Porque tú prefieres andar gastando en tu n***. Tal vez lo que yo necesito o tal vez que mi familia necesite. ¿Estás diciendo que tu hermano necesita dinero? Mi familia necesita dinero. ¿Cuántos dinero ellos necesitan? Unos 300 dólares. ¿Por qué ellos necesitan 300 dólares? No importa. Ashley sabía que cuando se casó conmigo, enviar dinero a mi familia en Ecuador era parte del trato. Es mi trabajo ayudar y mantener a mis hijos y a mi mamá y a cualquier otro miembro de mi familia que lo necesite. Y yo no debería justificar esto a Ashley. Entonces estoy un poquito confundido. Yo poner un mil dólares en tu cuenta y ahorita tú necesitas 300 más. Sí. ¿Qué pasó? Mis problemas son mis problemas y tus problemas son tus problemas, nada más. Yo soy tu familia, no soy tu banco. Entender eso. Entender eso.